Y en tiempos de pandemia quiero compartirles una canción donde utilizo la melodía de una canción conocida y compuse una letra articulando educación temprana y un tema relevante para mí como es la ESI y en Psicología del Desarrollo, los modelos y las teorías del desarrollo y aprendizaje. Espero que les guste, donde voy a compartir también fotos del proceso nuestro, estudiando en el profesorado, estudiando en casa y a través de Zoom. Beso enorme y espero que les guste. Respetar al otro, entender que hay situaciones que debemos aprender. Mientras vamos conociendo el cuerpo, descubriendo lo importante de la ESI en inicial. Recorriendo los ejes y derechos, nuestra identidad, el cuerpo y también diversidad. Con amor y con respeto, cuidar nuestra integridad, vincularnos con amor y libertad. Inclusión por sobre todo, en nuestra comunidad, todos juntos de la mano avanzar. Mientras tanto, contarles en otra clase sobre las teorías que estudiaron nuestra evolución. Desarrollo y también aprendizaje son puntos fundamentales para nuestra profesión. Es que Frutte, Piajet, Vigotsky y Watson, con sus estudios marcaron el camino hasta hoy. Dándonos herramientas importantes para sacar adelante a la nueva generación. Con amor y con respeto, cuidar nuestra integridad, vincularnos con amor y libertad. Inclusión por sobre todo, en nuestra comunidad, todos juntos de la mano avanzar. Gracias. 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 Gracias.